La fe nunca estuve así que no hubo, no sé si miras esa sensación, la gente en la calle parece más buena. Todo es infeliz, gracias al amor, la felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón. La fe nunca estuve así que no hubo, no sé si miras esa sensación, la felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón. La felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón. No sé si miras esa sensación, la gente en la calle parece más buena, todo es infeliz, gracias al amor, la felicidad. No sé si miras esa sensación, la felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón. No sé si miras esa sensación, la felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón. No sé si miras esa sensación, la felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón. No sé si miras esa sensación, la felicidad de su vida, voy a hacer cantar a mi corazón.